La Diputación Provincial de Almería, representada por su presidente, Gabriela Mata, ha asistido a la convocatoria de reunión de la Mesa de Infraestructuras en la Cámara de Comercio. La Mesa ha abordado tres grandes bloques de importancia para la provincia, como son el agua, el AVE y, como novedad, el proceso de industrialización. En lo relativo al tema del AVE, el presidente de Diputación ha manifestado el compromiso del Gobierno Central con la llegada del AVE en esta legislatura. El compromiso del presidente del Gobierno y del Partido Popular se ha quedado claro. Esta será la legislatura del AVE en Almería. Llegará a Vera. El año 2017 será un año duro porque hay que cumplir los compromisos con Bruselas, pero lo importante es cumplir los objetivos para atraer las infraestructuras. Y yo seré el primero en pelear para que llegue a Vera en cuatro años, ha expresado Amat. Asimismo, el presidente de Diputación ha recordado una vez más que hace cinco años el Gobierno de la Nación tuvo que priorizar ante la mala situación económica y los esfuerzos se centraron en concluir la A7. Por su parte, el presidente de la Mesa ha calificado de positivo el compromiso con el AVE.